Inicia mayo con un robo. Además, apresan en maneadero a sujetos por andar con dos armas, sin papeles y haciendo desmanes. Este más información policíaca a continuación. Una tienda de conveniencia fue afectada por robo la noche del domingo por al menos un sujeto armado, quien no logró ser detenido. El comercio robado se trató de una sucursal de la cadena de tiendas Oxxo, ubicada entre la avenida Delante y la calle Puerto Vallarta de la colonia Jalisco. La policía municipal registró el robo a las 20.40 horas y fue del tipo violento, pues se utilizó algún objeto para amenazar a las víctimas y obtener el botín. Dos hombres y una mujer armados con una pistola y una escopeta fueron sorprendidos por la policía y detenidos en el momento que derrapaban su vehículo en calles de maneadero. Oscar N., de 42 años, Carlos N., de 21 y Damaris N., de 33 fueron arrestados por la policía municipal el sábado anterior porque no contaban con permiso alguno para portar armas de fuego. Alrededor de las 7.10 horas de hoy martes 4 de mayo se reportó vía C4 que sobre el limbramiento entre calle Altameriano y calle Manuel M. Ponce se había suscitado un hecho de tránsito en el cual estaban involucrados cuatro vehículos, motivo por el cual se abocaron agentes municipales. Al arribar al lugar confirmaron el accidente vial al observar cuatro automóviles. Oficiales determinaron que tal peripecia se suscitó por alcance a raíz de que los conductores no conservaron entre sus vehículos una distancia prudente según su velocidad. Asimismo, los conductores de los vehículos primero y segundo fueron atendidos por paramédicos y posteriormente trasladados a un hospital para su valoración médica. Alrededor de las 16.55 horas de este martes 4 de mayo reporta C4 que en el kilómetro 67 de la carretera Tecate-Ensenada se suscitó un hecho de tránsito con atropellamiento por lo cual se abocaron agentes. Al arribar al lugar oficiales observaron a un masculino de aproximadamente 35 años de edad, el cual se encontraba atendido sobre la carpeta asfáltica y que no respondía al llamado. Posteriormente paramédicos indicaron que carecía de signos vitales. Zeus es el nuevo agente K9 que se integra a las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicado en el puerto de San Felipe, el cual fue donado por comité Pete's Camp en días pasados. El elemento canino es un cachorro de tres meses de edad, de raza pastor alemán, el cual proviene de perros de trabajo de la ciudad de Los Ángeles, California, siendo seleccionado de los mejores en la camada. Para En la Mira TV, David Amos.